Oigan, ¿qué les parece si nos vamos ahora hasta Cancún? Ay, sí. Vamos a conocer, conocer Valdemar, un lugar que es un paraíso en México, sin duda. No, y aparte es un lugar que ayuda a preservar la conservación del flamingo rosa que está en peligro de extinción. Y así como el flamingo rosa, pues también hay muchos animales que están en peligro de extinción por culpa del ser humano. Entonces, hagamos conciencia y cuidemos más nuestro ecosistema y a nuestros animales que de verdad sin ellos, pues es peligroso. Fíjate, es una isla que se encuentra a dos horas saliendo de Cancún, sales de Cancún, te haces dos horas, las calles son de arena, se come langosta, ¿no? Ay, qué rostro. ¿Sabes que nunca he comido langosta? Hasta pizza de langosta hacen. Nunca he comido langosta en mi vida. Vamos a Colbox. Vamos. Que en maya significa hoyo negro. Es un lugar que está poco tocado por los seres humanos, que está bastante cuidado, su ecosistema natural. Las calles son de arena blanca. Ay, ya. Muy bonito. Calla, mejor vamos a verlo con Oscar Valdemar. Pero con traje de baño. Vámonos, con traje de baño. Vamos a verlo. Es más con tanga brasileña, si quieres. Uno de los lugares que cada vez cobra más popularidad a nivel internacional es la isla de Holbox, ubicada en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Y para describirnos acerca de las maravillas de este lugar, platicamos con Bárbara Hernández, quien ha trabajado arduamente, sobre todo, en la protección ecológica de este paraíso natural de México. Pues es una isla, para los que nos lo conozcan, a hora y media de Cancún. Fabulosa, con una vida animal impresionante. En este momento justo nos están visitando los tiburones ballena y las mantarrayas gigantes, que también son espectaculares. Amén de los flamencos rosas del Caribe, que en este momento están poniendo sus nidos. No ahí, pero los que no están anidando nos están visitando y tenemos una colonia como de unos 900 flamencos, que también es un espectáculo de ver. La verdad, a la isla llegué hace siete años, pero llevo en la región 15 años trabajando con el flamenco rosa del Caribe. En la isla hemos estado un poco con el turismo responsable, es un turismo de bajo impacto, que el hotel más grande tiene 40 cuartos. Tratamos de que todo sea descargacero, o sea, que la que llegue, las descargas que salgan del hotel ya salgan casi limpias. Entonces, pues hacer lo mejor posible. Tenemos mucha tarea porque hay muchísima basura y es muy difícil deshacernos de ella. Entonces, lo más importante es no hacerla, mientras menos hagamos mejor. Tenemos un festival de arte callejero, o sea, se pintan las bardas, van grafiteros de todo el mundo. Realmente son unas obras maestras que en sí es un solo paseo. Ir a visitar todas las bardas donde pintaron estas personas, que vienen de todo el mundo. Cada vez tiene más empuje, vienen pintores más importantes. Realmente es en abril y yo los invito a que lo visiten porque estarías pintando al lado del señor que está creando ese monumento. Es una maravilla. Y del 22 al 25 de octubre vamos a tener la muestra gastronómica. Es una muestra gastronómica y también una muestra con mucha música. Este año nos acompaña Margarita, la diosa de la cumbia, que aparte es la embajadora de las áreas naturales protegidas de México. Entonces, va a cumplir un doble propósito. Búsquelo con anticipación porque cada vez estamos, la gente nos va conociendo más, como tú dijiste, entonces, que la niara tranquilamente. Si pudiera ir fuera de temporada sería ideal, o sea, visitar mayo, junio, octubre, noviembre. Tienes la isla bastante tranquila y ya en junio ya hay todos estos animales que te estoy diciendo. Toda esta fauna marina y también del aire y no tienes un tumulto de gente. Ya en julio y agosto, todos los niños salieron del colegio, está lleno. Planearlo con anticipación y si puedes, hacerlo en meses de baja ocupación. ¿Se llega a Cancún y de Cancún cómo se llega? Pues, tienes múltiples. Puedes tomar un taxi y llegar o también empezar una corrida de ADO que va del aeropuerto de Cancún al puerto de Chiquilá. Ahí agarras un ferry que dura 20 minutos y también puedes ir en avioneta. La verdad es un hotel espectacular. Yo cuando llego ahí digo, pues, esto no es trabajo, con esta vista y así, pues, ¿cómo? Y también al que le guste comer bien, que a mí soy una de esas, tengo un chef fabuloso de comida salada y un chef de panes y dulces. Entonces, la verdad es que puedes comer estupendamente bien. Si sales a pescar y pescas, te lo hacen a tu gusto. El chiste es que te sientas como en tu casa sin ninguna preocupación. Que nos visiten en Holbox y que disfruten muchísimo la isla porque es un verdadero paraíso, tanto para el cuerpo como para el alma, de verdad. Perfecto. Y bueno, esperarse en las nubes de Holbox, ¿no? Cabe destacar que la isla de Holbox es el santuario de múltiples especies, tal como el flamenco rosa y el tiburón ballena, que por cierto, en esta época ustedes pueden acudir a nadar con este imponente ser vivo. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión. Sin duda un lugar paradisiaco, que bueno, está muy cerquita de Cancún. Si tiene oportunidad, vaya a conocerlo y la va a pasar muy bien. Oye, ya extrañaba los reportajes de Oscar Valdemar así, donde nos enseñara lugares así paradisiacos, bonitos, para pasear, para conocer, para ir de vacaciones, ahora que ya se acercan con la familia, con los amigos. Holbox.